¡Hola amiguitos! Bienvenidos a un nuevo video de Maximiliano y vamos a jugar más clases y no sé qué vamos a hacer. ¡Chao! Hemos eso. ¡Chao! A Maximiliano, ya te voy a invitar. ¿Qué vas a hacer hoy, papi, para el cumpleaños de tu abuelita? Están muy bonitas esas flores. ¡Papi! Dime. Papi, yo me uno a Minecraft, ¿ok? Dale pues, únete pues. Ahí se unió Maxi. ¡Hola! Aquí estoy. Papi. Dime. Podemos hacer nivel 6 de esto. Ah, quieres hacer más niveles. Bueno, vamos a ver. Ah, ¿qué? ¿Desde aquí? Sí, desde ahí. Ahora hacia arriba. Hacia arriba. Ok, ya va. Hacia arriba de aquí, papi. Ya voy, pues. Hacia arriba de aquí. O sea, de aquí para arriba, dices tú. Sí, de este bloque donde estoy parado para arriba. Ok, ven, pues. La vaina. Un segundo, papi, déjame intentar eso. Dale, pues. Inténtalo tú también. Ah, no. Un segundo, que no tengo la madera. Ya va, papi, déjame. ¡Ay, no! Ya va, papi, que se me cerró el juego, ya va. Ya voy a entrar, papi. Ah, este, ya voy a entrar. Ah, lo está haciendo tú, ves, si sabes. Es porque ya me acordé del que ayer que me enseñaste. Ah, ¿viste? Es muy inteligente, chamo. Dale. Hazlo tú para que te vean. Mira, ¿quién llegó ahí, ve? Un amiguito. Ajá, mira, te está saludando, ve. Saluda, Lito. Yo también puedo. Preséntalo, di. Él es mi amiguito Alex y nos va a acompañar hoy. Él es mi amiguito Alex y nos va a acompañar hoy. Dale, pues. Sigue, pues. Hola. Déjame ver si puedo meterlo, ya va. En la... ¿Y ese qué va a ser? Ya. ¿Y el amiguito qué va a ser? ¿Y qué va a ser ese amiguito? A ver si se conecta en... Ok, ¿dónde está ahí? ¿Y Maxi? Ah, aquí está. ¿Vas a seguir aquí jugando, haciendo esto? Sí. Ustedes hagan otra cosa. Ok, no. Yo voy a estar aquí contigo. ¿Por qué ustedes no construyen algo? ¿Qué quieres que construya? Dime. No, ustedes dos. ¿Por qué no construyen algo? Yo quiero hacer esto. Bueno, y no te puedo acompañar. Eso. Bueno. Sí me pueden acompañar, pero podrían hacer otra cosa aquí, junto. ¿Cómo qué, qué? Dame una idea para yo hacer. Eh... Hacer... Hacer una casa de cofres. Hacer una casa. ¿Hacer una qué? Una casa de cofres. ¿Una casa de cofres? ¿Pero cómo es eso? Explícame, porque yo no sé qué es eso. Una casa de cofres. ¿Una casa y pongo muchos cofres adentro de eso? Eh, sí. Una casa de cofres que tienen... Pero está... Está hecha de cofres, no está hecha de... De materiales. De cofres. Bueno, pero si nosotros tenemos todos los materiales, ¿para qué queremos hacer eso? Ya sabes, eres un experto haciendo ya las pistas de salto. Hasta ahí. Hasta ahí, entonces ahí ponemos el cofre. ¿Qué? Eh, sí. Ok. En, eh... Papi, vamos a ponerlo aquí. Aquí, en este. En este vamos a ponerlo. En este. Ok. Aquí el amiguito. Yo no sé dónde está. Vamos a buscarlo. A ver dónde está. Para que hagan una competencia saltando. Vamos a ver dónde está. Pero no, no puedo oír. Ahí está, míralo. Ya estoy tratando de establecer conexión con ellos. Establecer contacto. Vamos a ver cómo puedo hacer para que... Ya va. Ajá, Maxi. Vamos a seguir haciendo la pista, pues vamos. Ok. Ajá, este sería el nivel 6. Déjame ponerle el letrerito también, ¿ves? Y también vamos a hacer nivel 7. ¿Nivel 7? Vé, dale. Vamos a poner esto que sea, para que sepan que es para allá. Y... No, aquí no. Para allá. Ajá. Va a ser nivel 7 de una vez. Voy a poner que nivel 7 es para acá. Ok. ¿Se salió el amiguito? Parece. Pero ya debe de venir ahorita. Debe tener problemas técnicos. ¡Hola, Lote! ¿Cómo estás, brother? ¡Bienvenida al canal! Estamos haciendo una pista de obstáculo. Es nuestra invitada especial con su hijo. Que te bendiga. Hola. Estoy haciendo una pista de obstáculo. Max, viste mi casa. Me hizo otro piso. Pero te saliste. Sí, porque estaba haciendo una diligencia. Y se salió el mono. Y ahora estoy entrando otra vez. ¡Qué daño de mono! ¿Qué estoy haciendo? Y no almozó la tela, Max. El que estábamos jugando ayer. No. O sea, él quiso jugar este. Y me levanté tardísimo. No, mamá mía. ¿Qué estás haciendo? Una pista de obstáculos. A la broma. ¿Y si perdemos qué pasa? Nada. Pues comenzamos. Vamos a hacer una competencia. Una competencia, dale. Espera que la transforme en nivel 7. Ok, ya está bien. Está haciendo el nivel 7. Hay que esperar a que lo termine. Hasta aquí el nivel 7. ¿Hasta aquí? Ok, vamos a poner el cofre. Ahí está el cofre. Ahora el nivel 8. Papi, pero vamos a estar todo el video haciendo niveles. Vamos a hacer la competencia. Vamos a empezar ya la competencia. Un segundicio. Lo voy a hacer lo rápido. Bueno, dale pues. Ya que voy a hacer ahora el nivel 8. Un segundo, por favor. Un segundo. Un segundo. ¿Y Alex? Está terminando de comer. ¿Ya tú almorzaste, Max? Sí ¿Qué comiste? Panqueca ¡Qué rico! ¿Con qué te las comes? Con miel ¡Qué rico! Hoy ya le se despertó y dice que me panqueca también Maxi, cuéntale qué fiesta tienes hoy, que hoy tienes una fiesta, ¿quién cumple años? ¿Tienes una fiesta, Max? Pero no mía, es de mi abuela ¿Y qué le vas a regalar? Yo le regalé unas flores ¡Ay, qué lindo! Papi, aquí hay otro coche No, pero aquí te falta un bloque, papi Amas, pero yo estaba viendo este coche y en este coche no hay nada Hay que poner ahí cosas Hay que meter premios, pero no sé qué premios ponerás Este es el 8, ¿no? Sí, este es el 8 Ok, déjame poner aquí un letrero que diga que este es el 7 ¿Verdad? Sí Este es el 8 Pongo el cofre aquí ¿Es así, no? Ah, no, ya va Papi, vamos a dormir Para que se haga de día, vamos pues Yo no duermo en mi casita Bueno, yo me duermo en mi... En la casita que tú me hiciste a mi, brother Para que empiece la competencia Papi, espera que no quiero armadura Empecemos los juegos del hambre Ay, Max, se me había olvidado que tengo un perro Un zorro en mi casa ¿En serio? Y a mí se me meten, papi, a mí se me meten muchos kippel y tengo cosas cerradas Qué raro, debe ser que dejas una puerta abierta Ya estoy durmiendo Lote, ponte a dormir, por favor Ve que no me anden, ve que no me anden haciendo blow Ajá No te vamos a hacer blow, mamá Tranquilo ¿Quién te está haciendo blow, mamá? Venga a ver mi perro Bueno, yo me lo voy a llevar, yo me lo voy a llevar ¿Cómo vamos a llamar a mi perro? Maxi, mira, ella tiene un perro Que si le atacan a ella, el perro se pone bravo y te empieza a pegar Sí, porque es un lobo pedo Ah, no, porque es un perro guardián Es como Timo, ¿verdad? Lo llamamos Timo No, pero yo no puedo Le puedo disparar con el arco desde lejos Pero si vuelo y le espero con el arco no me puedo hacer nada porque él no puede volar No, pero no lo puedes matar porque ese es el perro de ella Es como si mataran a Timo ¿A ti te gustaría que a Timo le pasara algo o no, verdad? ¿Dónde está Maxi? Yo no sé dónde está Maxi Ah, está aquí, está haciendo pista, está haciendo pista Está aquí Ah, Max, yo te quería mostrar a tu zorro Aquí lo tengo atrás conmigo Papi, y del nivel nueve Vamos a llegar otra vez a la casa Y ahí va a ser Pero es que Maxi Se nos va a acabar el video, tío No, ¿tú sabes que ese no es el trato? Tú sabes bien cuál es el trato Maxi, ¿qué le pasó a tu armadura? No tiene armadura ¿Y eso? Tienes que quitar este El ha hecho toda esta vaina, casi A la broma, mi perro vino conmigo Ese perro, ese perro me amenaza, oíte ¡Qué plo de pedo! ¡Qué plo! ¿Qué plo? ¿Qué plo? ¿Qué plo llegó muy rápido? Sí, víte, Maxi Demasiado, mira, subió todo eso Es un perro fiel, oíte, Maxi A la mirada Seguro subió rápido porque Cone rapidísimo como Timo Y se parece a Timo porque es gris, ¿verdad, Maxi? Sí, y Timo también es gris ¿Qué es esta torre que está aquí arriba? Ese yo creo que la hizo Alex ¿Tú hiciste esta torre, Maxi? ¿Qué? ¿Tú hiciste esta torre que está aquí? No, la hizo Alex porque es que está el slime ¿Dónde? Aquí en el medio Ah, sí, yo ayer caí en esa... Yo ayer caí ahí y empecé a rebotar Sí, empecé a rebotar Ayer cuando... Cuando estábamos peleando, vos y yo Estaba... Me caí un hueco de eso Pero estaba más por acá, creo Por aquí hay otro Mira, hijo, uno me hice yo con Alex Y el otro loco Acabo de ver que él lo hizo eso Voy a dormir No, Dios mío, es altísimo Ahí pasó tres horas Pero de aquí no puede salir Sabes que está muy alto Porque es un leal Que tiene que hacerlo más bajo Ah, porque la idea es caer y salir Exacto, del otro cae y sale Pero está demasiado alto Parece de pavo Ah, Maxi, ¿hasta dónde vamos a llegar, muchacho? Es que tengo que hacer aquí Porque vamos a llegar hasta aquí Ah, sí, pero que eso... Bueno Papi, poné aquí otro cofre Pongo otro cofre aquí Pero si todavía no ha llegado Ok No importa, lo quiero hacer desde aquí Desde allá Y aquí voy a poner una puerta Ya voy a sacar a mi perro de aquí Que está coge ahí Y hubiera empezado a ver más ¿Cómo te lo sacáis de ahí? Para que se vaya conmigo, ¿no acaso? ¿Pero cómo lo sacáis? Es mi pregunta Tenía que dar un coñazo Él se viene Ah, ya, ya vi, ya vi, ya vi Ya me he caído Le doy un coñacito para empujarlo No No Vos soy leca Ah, vas a hacer un caminito No lo veo Pero aquí abajo, ¿qué quieres, Maxi? ¿Bajar? Para ir haciendo pa Bajar yo Porque si no se va a ir todo el tiempo Bueno, dale, pues Voy a bajar aquí Tú haces allá Y yo hago aquí Ok Yo la pongo aquí abajo La aquí de aquí Papi, tú baca No estoy bajando Ahora por aquí Ok Ok Acá pone el gofle Ya va Y papi pone aquí el gofle Ya papi que estoy terminando de hacer esto Para bajar Ok Estamos llegando Dame un permiso a mi papi Quítate de ahí un momentico Y ahora aquí Y llegamos a la casa Listo Y ahora pone un cofle ¿A dónde? ¿Ahí? Aquí, de este lado Ok Y ahora vamos a comenzar ya Es donde es aquí Desde la casa del árbol Ya va Déjame poner flecha Para que la gente Sabe para dónde Desde la casa del árbol Sí, es mi por aquí Oh, ya va Ok Ya desde aquí Venga Ya voy Max Ya voy Ya voy Ya voy Espérate Voy a hacer pipí rápido Anda voy Vamos Papi, estoy bien Papi, no No comencé Y esperá Yo no comencé Papi Estoy poniendo la flecha Ah, pensé Pensé que me iba a ir A ti Y dar una flecha A la miguito Yo pensé Bueno, cómo vas a pensar eso Ay, si perdemos ¿Qué pasa? Sí, papi Lo puse En modo de Que no se puede matar Ajá Cada cofre Es un checkpoint Cada vez que se caen Un cofre Si se caen Vuelven a ese cofre Ah, dale Pero si no Hagan en el cofre Comienza Desde la siguiente Ok, pero ¿Qué pongo en los cofres? Voy a poner una cosa No sé qué poner Voy a poner Un trofeo En cada cofre Un trofeo Un trofeo En cada cofre ¿Sí? El que gane Todos los cofreos Va a ser ganador ¿Verdad? Sí Claro Exacto Ah, no O el que tenga Más trofeos En el final También Déjame poner Allá va Solamente Podían agarrar Uno solo De cada cofre ¿No? Sin trampa Ok Ojo Pero Espérame Oye ¿Papá tú de ahí? Papi Papi ¿Cómo me llamo yo? Ya va Mamá de Alex Ya va Mamá de Alex Cha Ok Ok ya Que estoy poniendo aquí Pero Pero mira como suena Cuando te pega Mira Suena como lleno Para ver Venga Venga No, no escucho nada Yo sí escucho Suena como Como el sonido De la ropa Que se mueve Papi Vení Ya Estoy poniendo Los trofeos En cada cofre Nomás puedes agarrar Un trofeo Maxi De cada cofre ¿No vas a agarrar todo? Ah Para que Para que vos También podés Pasar el juego Claro Para que juegues Con varias personas Papi Ponete Trofeos Para cada uno Ok 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 ¿Cuál cofre me falta? Este de aquí Max ¿Qué te hiciste? ¿De qué? ¿Qué me dices? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Yo no me hice nada No sé qué ¿Dónde estás? Ajá Listo Ajá Todo es empezar Desde abajo pues Aquí estoy yo De aquí abajo Ey Maxi ¿Tú qué estás haciendo Editando esa vaina? ¿Qué se rompió esto? Cuando pasé Ya 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 Así 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 Vamos Vamos pues Vamos papi Desde aquí Es el primer Del Del Nivel 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 Cero Llena Bueno No Dale pues Empiecen pues Mira ven Ven a jugar con Max Ven No Agarrate el trofeo Maxi No, me olvidé Ah, bueno, tienes que regresarte entonces Porque no agarraste el trofeo Yo soy el referee Ay, qué estúpida Sí, qué suerte Mira, mi hijo, ve Dale, pero agarra el trofeo, no se te vaya a olvidar Yo soy demasiado mala No, yo soy el referee, yo soy el referee Yo nomás estoy Aquí para ver que todos cumplen las reglas, man Yo voy a devolver mi pobre al... Ay Yo chachuyo Ajá, dale, Maxi A ver, arriba Ay, ahí viene Ay, no Desde el último cofre Dios mío de idiota, o sea, no podido pasar Cuatro No, tienes que empezar desde el último cofre que agarraste Aquí, desde la casa Aquí Ahora empieza Ajá, aquí ya estoy en el cofre Dale, dale Dale Dale, dale Dale Dale, agarra el trofeo Porque si te caes y no tienes el trofeo, empiezas desde atrás Pero papi, ven que vos me vais a dar el trofeo Dale, anda Mira, ya le llego al segundo nivel Está atrás tuyo, te está alcanzando Uy, se cayó Decile a Ale, es que empiece desde el segundo cofre, o sea, cada cofre es un checkpoint Que no tiene que empezar otra vez Pero, imagínate, pero tiene que empezar desde cero otra vez porque ya estamos aquí No, pero es que puede volar hasta aquí Ya, Maxi Maxi, agárrate el trofeo Dale, pero agarraste el trofeo, Ale Ay, si no agarra el trofeo se jodió Se jodió, se jodió Se jodió, se jodió No, pero yo estaba ahí Bueno, pero hay que agarrar el trofeo Yo estaba ahí, solo que me llamaron Ajá Eso es trampa Tienes que empezar desde aquí, desde donde quedaste, ven No, Ale, bájate, no puedes volar Ven para acá, vuela para acá, que tienes que empezar desde aquí, ven Es difícil, pero no puedes volar No, te vení, yo no estaba Claro, porque tú no... Para ver, aquí falta un trofeo, pero aquí falta el otro Mira, aquí falta un trofeo, aquí están los trofeos completos Quiere decir que nunca llegaste a este cofre Dice que... Quizás se le olvidó Pero tiene tres trofeos aquí adentro, papi No lo agarraste Sí, lo agarraste, yo tengo tres trofeos Bueno, y estás en el nivel tres Tienes que hacer este nivel Te caí No, pero no, me empujaste, ahora ya te voy a empujar No se puede empujar aquí, papi, yo no te empujé Sí, voy a empujar ahora el amiguito No puedes empujarle Ahora me voy volando Sí, mira, él viene volado Ah, Maxi, vení para acá No, no, yo no voy a hacer trampa Ah, pero entonces si haces trampa no ganaste de verdad, papi ¿Dónde estás? No gané Maxi Maxi Me caí Papi, ven, 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 vamos a jugar en serio, ven, vamos Desde ahí, aquí podemos volar Ah, aquí estamos, vamos a ver Tú tienes que empezar de nivel 3, Maxi Desde donde está tu amiguito, desde ahí Esto es muy largo Bueno, pero papi, ahí quedaste, esas son las reglas Voy a empezar desde aquí ¿Desde dónde? ¿Ese es el final? ¿Vas a empezar desde el final? El final es el comienzo, el comienzo es el final Dark ¡Ay, me volví a caer! ¡Ay! ¡Ay, su pool! ¿Por qué debes con nivel 3? Porque papi, ahí quedaste, ¿entiendes? Tienes que hacer el 1, el 2, el 3, después el 4, después el 5 y así Tienes que ir por orden No te puedes saltar los niveles Mira, tu amiguito sigue en el 3, tampoco lo puede pasar, mira Estamos iguales Dale pues, Maxi O empiezo yo Dale Ven pa' acá, Maxi, ven pa' acá, pa' acá, ve Dale pues Pero no se puede volar No, no, si vos sí te puedes Es tu hielo Es tu hielo Yo empiezo desde donde yo quiera No, entonces está hielo para galletas Igual así gano También Eso no está No pasa nada Por favor Si no tú terminas el almuerzo, no hay galletas No, 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 me caí Maxi Tení que empezar desde el comienzo Que estás volando, Max Perry rompió un bloque No, no, no voy a hacer ningún desde el comienzo Voy a irme volando Así voy a volar Ya va, ya va, ya va No falta un bloque Sí, lo acabé de romper él Lo acabé de romper, ya va Dale Maxi, ven pues, papi Mira, tu amiguito se cayó y se regresa otra vez para atrás Ven a ver, mira No, no, no Mira, él se cae Voy a ganar Voy a ganar Maxi, vente, por favor Maxi Maxi Salúdame, pues Salúdame con la mano, pues No estoy bravo con vos No quiero hacer nada No estoy bravo con vos Voy a tirar tus trofeos para allá No, no hagas eso Me está lastimando los sentimientos Ya ¿Por qué me haces esto? No sea bueno No quiero jugar más Ahí falta un bloque todavía No quiere jugar más No, juega usted con él Bueno, entonces despide el video Dile chao, gracias por el capítulo 5 No No, no me voy a despedir No, pero despide el video Y sigue jugando, dale Pero con vos Bueno, conmigo, dale pues No solo Dale pues, pero No, amiguito, bienvenido Adiós Gracias por verme No se olviden de No se olviden de nada No se olviden de darle like al video Dale No, vos haces el video ¿Cómo? Me volví a caer Bueno Está difícil esto Está muy difícil No se olviden de darle like al video Gracias.